¡Suscríbete al canal! 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 ganas y dentro de todo esto estaba loco por cantar los temas en vivo estaba loco por sentir la energía de la gente y aunque esta vez quizás no estemos frente a frente pero se siente la energía esta próxima canción es con un invitado especial y es una canción que me encanta muchísimo tiene mucho sentimiento yo creo que todo el mundo todo el que esté activo allá en su casa donde quiera que estén en cualquier parte del mundo lo canten con nosotros dos dice así van a más en la casa quizás fuimos ignorantes hay cosas que no sabemos quizás no puse mi parte pero tú pusiste menos la soledad no me asusta pero dormir solo no me gusta y no sé por qué no te amo si tú me amas y yo te amo normal yo sé que a veces peleamos pero qué rico cuando si tú me amas y yo te amo normal yo sé que a veces peleamos pero qué rico cuando y yo te amo y yo no fui nada malo la felicidad le tiene ganas yo soy el cabello negro y yo sin la cana es que tú no cambias te quito el pantito es que me suéter champion siempre que te aborracha tú me llamas y pasas las notas en mi cama no no debía acostarme contigo pero no si te atraparon moléstate pero no no digas que no te gustó no digas que no te gustó no digas que no te gustó y no sé por qué no te amo si tú me amas y yo te amo normal yo sé que a veces peleamos pero qué rico cuando te amo nunca supe que te perdía tú lo enrolabas yo lo aprendía y el otro después que te venía ahora la cama se me hace gigante nadie me da besitos para que me levante espero que el perrito lo de vos te espante no sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia no sé si fue por mi inmadurez que mi nena no quiere volver quizá necesita espacio hoy mande espacio hoy prendí para fumar me puse a recordar y pensar y no sé por qué no te amas si tú me amas y yo te amo normal yo sé que a veces peleamos ¿cómo dice? pero y no sé por qué no te amo si tú me amas y yo te amo normal yo sé que a veces peleamos pero nunca rico cuando chingamos gracias a Sech desde Panamá un abrazo mi santo mucho cariño y respeto ¿qué me dice? si te vas yo quiero saber si tú te vas mami cuando tú quieras cuando tú quieras vete nadie te está juntando y la puerta está abierta no te preocupes por nosotros dos nuestra historia ya está muerta espero que seas feliz y que te diviertas pero para que no vuelvas no, 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 no vete nadie te está juntando y la puerta está abierta no te preocupes por nosotros dos nuestra historia ya está muerta espero que seas feliz y que te diviertas pero para que no vuelvas no, 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 no dime ¿qué esperas? baby te quiero pero afuera eres alguien por dentro y otra por fuera y ya no siento nada cuando te encueras dame, dame banda en mi corazón ya tú no eres la que manda se acabó por ti ya no siento nada de nuestra serie ya no es el diablo que te envía el ping hace tiempo que no son un team pero el carajo nuestro aniversario hizo en Valentín ya no hay más Christian Lune ni los trajes en Santín sigue lo que te vale quien tiene la culpa es lo que te muerde quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes y piensa en todo lo que te pierde pero te deseo suerte ahora soy más fuerte gracias a todo lo que me hiciste tú nunca me quisiste no sé por qué me hiciste pero te deseo suerte ahora soy más fuerte gracias a todo lo que me hiciste tú nunca me quisiste ¿cómo dice? porque me hiciste no sé por qué me hiciste Gracias, espero que la estén pasando, cabrón. Si te la sabe, cántala conmigo. Ella es tu marcel, tú siempre estás mujer y aunque tengo sed, ay, 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 y ella es tan buena, pero tú estás mejor, traes pasta y alcohol, por ti las fichas o las de buen jol, y yo detrás de ti como un chambol, y si quieres te busco en la Lamborghini, si te la vas te chulo, como arregle la cara del chí, que eres perreo, no valagra, tú eres una pichar, pero yo te invento para una verdad, ay, qué, 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 qué. ¿Qué quieres hacer? Yo hago lo que es tu día, ese culo que es un del día, que yo te lo vendía, y dime qué, 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 qué quieres hacer? Yo hago lo que es tu día, pichar es tu amiga, ay, ay, porque tengo un par de bebé, tratándome al ser, y ella pensando en ti, estoy a tu marcel, tú siempre estás mujer y aunque tengo sed, ay, ay, diga qué vamos a hacer, que tengo un par de bebé, tratándome al ser, y ella pensando en ti, estoy a tu marcel, tú siempre estás mujer y aunque tengo sed, ay, 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 que es el del pan de romanticismo, y que estás cansada de que estos cabrones te digan lo mismo, moviendo el booty no se va de ritmo, punto 10, en la cama va a ver tu sismo, quiero valerte ese pelito rubio, y darte en cuatro el cuatro de julio, mañana tengo examen, pero tú lo sabes, que si me llaman estás tuyo, mami, conselleme esta pieza, ay, no somos nada, no somos nada, ay, pero con un perrejo se empieza, no sales de mi cabeza, ay, yo estoy a tu marcel, tú siempre estamos mujer y aunque tengo sed, ay, dime qué vamos a hacer, que tengo un par de bebé, tratando el marcel, y ella pensando en ti, estoy a tu marcel, tú siempre está mujer y aunque tengo sed, ay, dime qué vamos a hacer. Gracias, 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 gracias. La próxima canción es una de mis favoritas. Y nos vamos directamente a mi isla, Puerto Rico, con uno de los mejores nuevos talentos en la carretera, Mora. ¿Cómo dice? Lo nuestro no te conviene, pero él ya no te entretiene. Lo trataste de controlar, pero no se detiene. Y déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver. Luego lo sigo normal con mi vida, y tú la tuya con él. Pero déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver. Luego lo sigo normal con mi vida. Pero dale, escápate. Y si hay gente, tápate. Y allá abajo, así cálate. Porque hoy te vas pa' acá, si casi ni traté. Y si tienes problemas conmigo, pégate. Que quiero ponerte a gritar mi nombre pa' que lo recuerdes. Siempre anda conmigo cuando el novio se le pierde. Carita de nena buena, nunca pierde. Conmigo se siente cacaquele, es solo un resuelve. ¿Y qué vas a hacer si me pego? Y te jalo por el pelo. A mí, ¿qué te va a gustar? Solo déjate llevar. Y déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver. Luego lo sigo normal con mi vida, y tú la tuya con él. Pero déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver. Luego lo sigo normal con mi vida, y tú la tuya con él. Y tú la tuya con él. Tú la tuya con él. Baby, yo quiero chingarte, te lo confieso. Pero me conformo solo con un beso. Yo no creo en el amor ni en nada de eso. Pero no sé por qué ahora siempre te rezo. Le pido a Dios que me déjame vueltas nubes. Tú te vas, pero te voy a querer. Déjalo eso cuando hablas de él. Ey, dime qué vamos a hacer. Yo quiero hacértelo hasta el amanecer. Porque sé que pronto va a desaparecer. Si fuera por mi tío de baradera. Creo que voy a extrañarle con cara de nena buena. Pero bellaquita, y esos ojitos que los poderes me quitan. Quiero verte brincando, tú vamos a agitar. Tu cara cuando yo te pase la lengüita. Te trajo un maquisito con aguita tónica. Yo sé que no eres vil y que no eres católica. Lo más que me gusta es que tú eres medio complicado. Quiero ver cómo tus ojos se ponen con indica. Verdecito colorado. No sé si me notas, me tienes desesperado. Soñando contigo todas las noches despegado. Déjame probarte y cada cuerpo al su lado. ¿Y qué vas a hacer si me espero? Tú eres el pelo. Yo sé que te voy a mojar. Solo dejo callar. Y déjame sentirte una vez. Por si no te vuelvo a ver. Luego lo sigo normal con mi vida. Y tú la tuya con él. Tú la tuya con él. Tú la tuya con él. Gracias, Mora, desde Puerto Rico. Yo hago lo que me dé la gana. Yo tengo que fumar. Sin ti no me va. Tampoco me va mal. Pase lo que pase. No te voy a llamar. Ya yo me quité. Tú nunca me va mal. para no pensar en ti, tengo que fumar, yeah, yeah, yeah. Ey, ey, ey. Yo hago lo que me dé la gana por siempre. El conejo es guay, sí, ¿cómo dice? Yo, yo. A dos sendas millas en un yaqui, ey. Si tú quieres te lo meto aquí, ¿cómo dice? Debajo del sol, debajo del sol. Ey. A dos sendas millas en un yaqui, ey. Ah, ah, ah. Dos demás. Le pasé por encima el agua y se mea, ey. Blanco entero, blanco entero. Oh, ey. Yo a dos sendas millas en un yaqui, ey. Si tú quieres te lo hago aquí, ¿cómo dice? Debajo del sol, debajo del sol. Ey. A dos sendas millas en un yaqui, ey. Si tú quieres te lo hago aquí, ey. Debajo del sol, debajo del sol. Ey. Oye, gracias a todos por el cariño, gracias por el apoyo a lo que es mi álbum. Yo hago lo que me da gana. A mi primer álbum por siempre, que fue histórico. La próxima canción, aunque va tiempo que no salimos de nuestras casas, aunque va tiempo que quizás estamos en el mismo lugar. Yo quiero que todo el que esté activo, todo el que esté contento, todo el que se sienta positivo hoy y la esté pasando, cabrón, se imagine que vamos a salir de donde estamos y vamos directamente para uno de mis lugares favoritos en la tierra, la República Dominicana. Vámonos para Romana. ¿Cómo dice? Pa' todos mis dominicanos en el mundo entero, en la República, en Nueva York. ¿Cómo dice? Chup, chup, chup. Chup, chup, chup. Pásame la puta. Hey. Que el cuero ya está prendido. Las mujeres andan sin marido. Hey. Pásame la puta. Demagogo. Demagogo. Demagogo no dice ni pío. Hey. Hey. Hoy andé Rulay. La Romana aprendía mejor que Dubái. Hey. Tú eres una bandida, tú te las traes. Hey. Si le digo que llegues, le caes. Hey. Ojalá. Ojalá que esta noche tú seas mi mai. Hey. Yo el nubito para el bataille. Hey. Si quiero la movie, la Randy Play. Hey. Hoy andas con el bobo, que no bregan ni disparas. Pero todos los tiegos en PR vienen con mi cara. Yeah. Güey. ¿Qué es lo que es con este tigre que no floja la manguera? Dime, manín. Me cosieron la boca a mí. No sé fumar. Yo, eh. Es tú y la boca. Gracias por el cariño. Gracias por el apoyo. Todo el mundo en sus casas. En el mundo entero. No importa donde estén. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pásamela. El coro ya está prendido. Las mujeres andan sin marido. Ey. Pásamela. Ey. Solamente con todo estamos fríos. Demagogo no dicen ni frío. Ey. Pásamela. Ey. Y yo me quedo contigo. Hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo. Hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo. Hasta que se acabe la noche. Mis latinos en el mundo entero Mis dominicanos ¿Cómo dice? Che, che En la calle bota fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego En la calle bota fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Al diente caliente 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 La calle bota fuego Que yo no te queme Todos quieren ser yo Quieren me adrene De ellos y leyendo Y todavía un nene Ella no te menciona Ni menos si se viene Se explotó, se queda Como Pompeya Estás escuchando A la nave estrella La disco prendía Traigan las botellas Pida más Pida más Que con esa no me va Me pongo exclusiva Hoy a todo acelerar Toca yao No damos detalles Tu baby llamó Pa' que yo la guaye Indica a mi loco Dame la luz Que puñeta eres tú Pero un tema acá Pero un tema acá Pero un tema acá El colegio malo Pa' que yo la guía De Puerto Rico Para el mundo entero Mucho cariño Mucho amor Para mi gente De la República Dominicana Saludo al alfa El criminal La bestia ¿Qué es lo que tú dices? Gracias Seguimos Vamos para encima La próxima canción Todo el que se la sepa No importa en donde estés Cántala conmigo Dice así No sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y te pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que eso me puede joder Y tengo tu foto bala Tú y yo bailando Cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Ella es la negría Y los polvos en la parte posterior Es el carro para los tiempos De la superior Siempre deja pa' ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me pasa en el puto héroe A otra persona me he podido amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para el lado Desde que te fuiste sigo trastornado Escuchando más tal vídeo y me siento down Si no tengo de tu piel Tu sentimiento y de la no la descripción El cerebro dando vueltas lo tengo mareado Cada cual por su lado ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y me pregunto Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Lo otro ya se murió Yo siento si te dolió No fui yo quien decidió Fuiste tú que lo odió Que pa' descansar lo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Alzando botellas en tu velorio Baby pa' la guapa Baby tú eres una traza Por lo que tú quieras en Facebook Que a ti no te voy a hacer caso Echa pa' allá, no me eches ¿Cómo dice? Y no me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Está el mundo con la mano arriba Está el mundo con la mano arriba En sus casas, en el mundo entero A ti nadie te llamó Arranca pa'l carajo Hoy en noche travesura Oye hasta abajo Quiere vacilar Yo tengo un atajo Son de recetar Y ocupa el amor y trajo Yo nunca la dejo caer Dale en rola pa' prender Bebé de qué cojones se fue ayer Ay, sorry, te tocó perder Ay, mira como tú se mordió Dime, mami, qué te dio Contigo no vuelvo ni pa' yo Yo lo que quiero es perreo Yo no como miel ni menos por bellaqueo En bajita no me veo La madre de esta me jode el jangueo Yeah Una bulla a todos mis latinos En el mundo entero Gracias por el apoyo Gracias por el cariño Allá en sus casas Seguimos Y este yo quiero que la perreen No importa donde estén A mi gente en PR Saludos, Yeico Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo Le gusta partarse mal Llega y lo que quiere es pescar Esta puesta pa' bellaquear Yo no la paro Y a veces mira raro Ya sé la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Vaya como entera Nadie se entera Con un par de amigas Todas solteras Siempre la duela Pa' que ella siga Si la miraba matarán La tuya me hizo el amor Se ve que esto está a vapor Ella mata con traje Cuando se evite el porr Tiene el puri aquí Y el de Perú solo pa' antiemol Pues no aguantan la presión Y la tienen bloquea Un par de psycho en Tokio No breguen la calle Pero está baqueada La baby está muy dura Pa' mi que está baqueada Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro Y en todita la pose Me la como entera Nadie se entera Con par de amigas Todas solteras Siempre la duela Pa' que ella siga Dice, dice, dice Ey Se hace la que no me conoce Come on Me la como entera Nadie se entera Con par de amigas Todas solteras Siempre la duela Pa' que ella siga Yo, yo, yo El conelo malo Bad Bunny, baby Desde la ciudad de Nueva York Yo hago lo que me dé la gana Por siempre Gracias por el cariño Saludos a Jail Cortés Allá en PR Me dijeron que te acabas de dejar Que el bobo que él te engañó Que ya no crece en el amor Que anda suerte igual que yo No sé Pero la noche está pa' desquitarnos Otro choc vamos a darnos ¿Cómo dice? Que yo también quiero Vacilar Hay a todos tus amigos Que yo los voy a poner A fumar Toda la noche ¿Cómo dice? Todo el mundo Dice Porque tal soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Tal soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Y tal soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Tal soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Si la ves al ladito Cuando es de ella No te asustes Puesta pa'l problema Así que no la juzga Déjala volar Como decía Tito Asegura el traje Le queda chiquito La leona No está puesta pa' gatito Ey Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre activa Nunca quieta Todas las mañas son roletas El corazón lo tiene a dieta Ey Pa' que ningún carro no se meta Se ve buen Rick otra vez Te ha pichado Toda la chamada Y todos los text Tú no entiendes Que hace rato Dijo La nena está haciendo Más tique que el ex ¿Cómo dice? Porque estar soltera Está de moda Hace lo que quiere Y que se joda Estar soltera Está de moda Ella no le va a bajar Dice Porque estar soltera Está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera Está de moda Todo el mundo perdiendo En su casa Ella está soltera Con sus amigas Revuelta 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 Ella está soltera Con sus amigas Revuelta Que saluda a mamá En su casa Lo latino En su casa Los latinos en el mundo entero cantando, dice. De mi vida te boté, te boté, derivando y te solté, yo te solté, pa'l cara, usted se fue, usted se fue, de mi vida te boté, yo te boté, yeah, yeah, mami. Baby, la vida es un ciclo, y lo que no sirve, yo no lo reciclo, así que de mi vida, muévete, que si te lo matas pa' recordar un D.V.T., yeah, ya yo me cansé de tu mentira, ahora hay una más dura que me estira, todo tiene su final, todo expira, tú eres pasado y el pasado nunca vira, arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita, lo que pide es un perreo sucio en la plazita, no creo que lo nuestro se repita, dale, prendo un feeling de una redisparita, yeah. Odio saber que en ti una vez más yo confié, odio todo lo que amo que te testié, baby, mejor que tú ahora tengo como, yeah, lo nuestro iba en un bugato y te quedaste a pie, yo te boté, te di banda y te solté, yo te solté, pa'l carajo te mandé, yo te mandé, y a tu amiga me clas, me la clas. Saludos, saludos, gracias, el Conejo, los quiero mucho. Espero que la estén pasando increíble en sus casas. La próxima canción es bien especial, es parte de un proyecto muy especial con una persona muy especial en mi carrera, y es por eso que desde Medellín, Colombia, con nosotros, J Balvin, si te la sabes, cántala con nosotros, dice así. ¿Cómo dice? Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos, los dos. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos, los dos. ¡Gracias! 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 que ningún va a ser cuando ella llegó a los hombres los tiene este hobby y una malcquia como nairobi y tú la ves El bebito de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella. Y suena de moda, no creen amor de este amor foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fumice con él. Te llama si te necesita. Pero por ahora está solita y ella perrea sola. Ey, 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 ey. Ey, ey, ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ey, ey, ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ey, ey, ey. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla. Pero los tres son unas diablas. Y hoy se puso a minifarca. Los filigenos les gustan los guarda. Y me dice papi. Está bien dura como Nati. Correcha y loca a ella no le importa. Vamos a perrear la vida. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ey. Y me dice papi. Papi, sí. Está bien dura como Nati. Está bien dura como Nati. Está bien dura como Nati. Vamos a perrear la vida. ¿Cómo dice? Tú me pichabas, tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Sola, sola, sola. Yo perreo sola. El conejo malo desde Puerto Rico. Los quiero, los amo. Gracias a todos. Orgulloso siempre de mi isla. Orgulloso de ser latino. Los amo. Orgulloso de ser latino.